¡Hola amigos! Ya está todo preparado en el salón de vuestra casa con el aperitivo y la bufanda de vuestro equipo. Porque el partido ya va a empezar. Queríanlo o no, pero EASPOR sigue confiando en Paco González y en un servidor. Les recuerdo que hoy tenemos otra jornada de la Liga MX. Seguro que será un partido fantástico. Un placer estar a tu lado, Manolo. Y un placer retransmitirles este partido de Liga. Seguro que está lleno de emoción. Goles, tiros libres, buenas jugadas. Venga, que empiece ya. Este equipo atraviesa una gran sequía goleadora. Ahora mismo son el conjunto que menos ha marcado de la competición. Marcar goles tiene que ser labor de todo el equipo, Manolo. Aunque está claro que los delanteros tampoco están finos. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Paco, este equipo va a jugar hoy con un 4-4-2 tradicional. Con las dos líneas de 4 y los dos puntas abiertos. A ver qué resultado les da. Lo interesante, Manolo, de este sistema es que los puntas pueden echarse más hacia la banda para recibir o venir a recibir atrás. Vamos a ver. Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. Me río yo del muro, del muro de esos cantantes, porque estos juegan con un 5-4-1 a defender Toca. Táctica totalmente conservadora para jugar a la contra, Manolo. A ver qué tal les sale. Ahí vemos cómo están desplegados ya los equipos tácticamente sobre el terreno de juego. Y todo a punto para que ence el partido. ¡Torres! ¡Torres! ¡Ojita el disparo! ¡Impacta en el contrario! ¡Chuta ahí! ¡Al poste! La pelota cruza la línea de fondo tras tocar en la madera. ¡Y pierden el balón! ¡El centro puede ser una buena opción! ¡Al poste! ¡Pasa a la zona de peligro! ¡Corre! ¡El tiro queda en nada tras el desvío! ¡Han venido a jugar al fútbol y lo están bordando! ¡Fernández! ¡Y es gol! ¡Parece que no quieren perder tiempo! ¡Han ido a por todas desde el primer minuto! Aquí vemos el gol repetido. Han mascado el tanto a base de paciencia. ¿Qué me dices de eso, Paquito? ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Coguancarada al portero y ¡pumba! ¡Inaugura el marcador con este 1-0! ¡Pineno! ¡Pineno! ¡Ya lo saben mientras tienen la pelota! ¡El rival no te ataca! ¡Balón al área! Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Estuvo más listo y robó el balón. No se ve tiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Busca en el hueco por arriba. Con esa defensa me voy. ¡Hasta yo, Paco! ¡Qué poquito les ha durado la alegría, Paco! El empate vuelve al marcador. Con qué facilidad les han neutralizado ese gol a favor. Manolo, primeros minutos trepidantes. Nos pasan la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y ahí el portero podría haber hecho algo más. Ese balón no puede entrar. Aquí vemos lo bien que le han buscado las cosquillas a los defensas. Han conseguido el empate y el partido 1-1. ¡No! Se va fuera y pateará el guardameta. ¡Torre! 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 ¡Tineno! Tocan bien la pelota, la piden una y otra vez y siempre juegan con criterio. ¡Prueba suerte! Evitó el peligro tapando el tiro. ¡Como controla en el balón la mejor manera teniendo el cuero! ¡Pueda adelantar al equipo! ¡Intercepta el disparo! ¡Es córner una ocasión importante para adelantarse en el marcador! ¡Pone el balón dentro del área! ¡Ay Paco! ¡Qué poquito me ha faltado para Cantargo! ¡Preciosa la volea! ¡Hace falta técnica y suerte! ¡Qué es lo que le ha faltado! ¡Cuidadito jugada que lleva peligro! ¡Peligro! ¡Puede centrarlo desde la banda! ¡Pelotazo arriba y se acabó! ¡Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina! ¡Eso va para adentro! ¡Golazo! 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 ¡Qué golazo! Y llega el gol que pone el equipo por delante Paco ¡De momento puede suceder de todo! Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar Esto para nada es definitivo Volvemos a ver ese tanto La ocasión se ha gestado a base de pases La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad ¡Fernández! ¡Fernández! No duda un segundo Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco Menuda intensidad protegiendo el cuero ¡Todos tranquilos que es mía! ¡Torre! Si tienes pocas ocasiones y encima las fallas Lo normal es que vayas perdiendo ¡A ver si espabilan! ¡Vaya rondito están montando! Tiene una buena posición ideal para golpear ¡Se le sacaba la posición! ¡Jugado interceptada! ¡Interceptada! La jugada lleva peligro Y ahí se acaba el ataque ¡Pelota del equipo rival! ¡Buscan el hueco! Quiere quitar el cuero ¡Pineno! ¡Último instante Ruiz! Pues desde aquí veo 12 minutos No es mucho tiempo la verdad Pero es suficiente sin duda para meter un gol Pues nada, Antoñito Ya nos quedamos bien informados ¡Siga sin fenómeno! Fernández Gran visión de juego Menudo hueco le han dejado en la banda Y eso va a puerta ¡Gol! 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 ¡Ha conseguido marcar! ¡Vuelas al marcador! Pues ahí hay uno que en el cursillo de portero Se saltó la clase de cómo cubrir tu palo O igual es que aprendió por internet Y no se bajó ese tutorial ¡Tomen nota de este gol! ¡El fútbol en estado puro! ¡Gol! De momento se mantiene el empate en el marcador Y para los locales No es mal resultado el todo Pero Manolo no creo que estén contentos Para un día que marcan dos goles No consiguen siquiera ir ganando Empezó la segunda parte ¡Ojalá tengamos emoción! ¡Tineno! Busca la oportunidad con paciencia ¡Sin precipitarse! ¡Me parece que va a sacar un centro! ¡Qué bien aguantó el balón para que el equipo se despliegue! ¡El equipo rival no huele la pelota! ¡Lo están haciendo a la perfección! ¡O en balón a la zona de peligro! ¡Ahí ha salvado a su equipo! ¡Córner bien sacado! ¡Gol! 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 Con este gol se adelantará en el marcador Pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa Esto es lo que nos gusta Igualdad Juego reñido Alternancia en el marcador El defensa debe estar destrozado por ese gol en propia meta Son cosas que pasan a veces Manolo y los defensas tienen que aprender a sobrellevarla Tres goles para un equipo y dos para otro Sacan de centro con 3-2 Antonio ¿Alguna novedad ahí abajo? Bueno los aficionados se preguntan que estará pensando el técnico Yo creo que habrá cambio para el equipo local Gracias Antonio Tineno Ahora les toca defender Centro con peligro al área Gran momento para recuperar Tineno Tineno Tulla mía pero sin profundidad Ahora tocan la bola para dormir el partido Ojo progresa en el ataque y esa puede ser buena Eso debe ser gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Ha sido coser y cantar No sé si el portero no ha sabido colocarse o si estaba en babia Pero vaya chicharra Sí señor El delantero solo ha tenido que empujar el balón Este gol pone el marcador en 4-2 Y volvemos a jugar Puede haber novedades a pie de Campo Ruiz Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante Manolo Antonio Gracias Segovia Fernández El balón se va En juego la pondrá el portero Bueno desde luego que estamos viendo su mejor versión en el encuentro de hoy Sí Manolo la defensa tiembla en cuanto le ve aparecer La engancha con un talento increíble desde donde le venga Y se lanza por la portería con un hambre de gol bestial Bueno pausa en el juego para realizar un cambio Ruiz Habrá movimiento Manolo en los dos bandos Los dos entrenadores quieren probar algo nuevo Gracias Antonio Mete un balón en la zona de peligro Algo secuestra en los banquillos Ruiz Parece que podría haber cambio en el equipo local El míster llama ya a uno de los suplentes Gracias Antonio Pues sí van a mover el banquillo Tenemos cambio Gutiérrez Qué buena presión en ataque Cuelgan la bola al área pero lo despejan Parece que hay movimientos en los banquillos Qué me cuenta Ruiz Sí desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato Está claro que toca cambio Entendido gracias Parece que habrá un cambio táctico El entrenador trata de dar la vuelta al partido Veremos si lo consigue Gracias Antonio Dineno Gutiérrez Desde ahí podría colgar el cuero Sácalá de banda tras esa entrada Torre Se va afuera La jugará el guardamete a ver de su portería El entrenador tiene sus motivos para esta sustitución Pero estaba realmente bien Muy bien me atrevería a decir Fernández El pase no le sale como esperaba A mí esto me parece matar el partido y no dar opciones Pero esto es lícito López Ojito que las puede liar Parece imposible que pierdan el cuero A ver si las pone al área Cambio de roles Ahora toca defender Se abren las opciones para la contra Este tío no tiene que ir a una óptica Vaya vista Segovia Segovia Allá va con ganas de comerse al rival Victoria y lo celebra la grada local Tras la conclusión del partido Les ha ido justito eh Pero el fútbol se define por detalles Y ahí han estado mejor que su rival ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.